Ladies and gentlemen, Pedro Ferrandis. Yo nací en Alicante, España, en 1928, y me tocó vivir la guerra civil. A los 15 años yo era un deportista que practicaba muchos deportes, especialmente fútbol, sin destacar en ninguno. Solo había un deporte que yo no había visto nunca y del que desconocía hasta su existencia, el baloncesto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.